Vale chicos, ya hemos fotografiado a los... coño, quita A los explíces araña Y continuemos con nuestro Bioshock Ey, a ver, a dónde tenemos que ir Nos han dicho que vayamos a no sé dónde Puta madre La escopeta es la hostia Muchas gracias Mierda, me acabo de gastar Puta madre, lo he hecho mal, no tengo que recargar Antes de recargar tengo que gastarlo entero Ahí he visto algo Coño, coño, coño Chupala Chupala, chupala Ahí hay algo metido Eso es Ahí había un Big Bono Hay que ir para allá, pero vamos a ver si por aquí hay algo Vale, proyectiles Diario Cajón Papas fritas Joder, un puto Big Boy Y aquí se mueve algo No way No way No mata que es No mata que es Verdad podríamos intentar matar a un Big Boy Que no lo hemos intentado Antes de ver cuál está más tocado ¿Eso o ese? Está más tocado de abajo Pero de abajo tengo más Más bichos Vamos a intentar matar a este ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos Vamos Botiquín 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 No tengo botiquines Puta madre Lo tenemos ya tocado Nos lo cargamos Nos lo cargamos Ya puesto nos lo cargamos Pobrete, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para abajo? ¿Por aquí seguro que era? Sí Yo lo tengo Estaría muy tocado ¡Eo! Se ha quedado pillo al juego Vale Está, está Ya cae, ya cae Ya cae Más con la metralleta Esta que tengo Pepinaca Y bueno ¿Y tú qué? ¿Cosechar? Vale Pues ya me he cogido Adam No es tan difícil cargar Ah, espera Tanto había ido por aquí ¿Dónde estaba? Eso no lo puedo coger Pistola de remache Joder Se pudiera coger eso ¿Dónde estaba? Antes había un cajón En el que le estábamos girando ¡Eo! No, bueno ¿Dónde está el puto cajón? Aquí Este era el cajón ¿Qué ponía? ¿Registrar cajón? Vale, no hay nada Así que Continuemos pues Me voy a curar Tengo pasta ¿Y no puedo comprar botiquines? No No Qué asco ¡Eh! ¡Eh! ¡Manuel! Puto susto Menos mal que llevo cascos Que si no No sabía por dónde me venía la... Había algo reluciendo más Creo ¿Quieres coger eso? Muchas gracias Botiquín ¡Uh! Adam Digo Ibi Ahí tiene que haber alguna cámara de seguridad o algo Vale Vale Intercambiar mejor energética ¿No se puede comprar otro hueco? Voy a quitar la diana de seguridad Y me voy a poner incineración Te lo tra들을 Aún Tres Pero que radialla la diana de seguridad Bobo � énergie 士 وج Re Te vas a comer un granadóplido No, una escopeta Ah, está arriba, está arriba, está arriba Hija de puta Puta madre Bueno, he hecho spawn aquí Me ha venido mejor y todo Tienes algo para mí y para mi equipo O solamente buscas que te critiquen Espira aquí rata Tengo que preparar café Te invito a sacar la vajilla buena No remes Vale Pues yo espero aquí Muchas gracias Esto acá Sí, venga Quieres que deje la arma No tengo más de esto Me voy a quedar con lo que tengo ¿Esto qué es? Ya tengo concentrado ¿Por qué no puedo coger esto? Buah, voy a tener que soltar esto la arma Bueno, me da igual Me está ahí de me comprar Estoy por aquí No veo No veo Y de mí Quitadme los subtítulos, por favor, que no veo Gracias Sigo sin ver un huevo Eh, 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 eh Ya verá, ya verá, ya verá, ya verá Come to me, baby Come to me, baby Come to me, baby Mátame, mátame, no veo salvatoquines Solo tengo 8 Vale, 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 hacemos spawn Hacemos spawn Ah, creo que esa misión No la podemos pasar Del tirón A ver si Eso que hay, no puedo cogerlo Buah, pirateador automática ¿Y por qué no tira? Vamos a tener que usar botiquines porque... No, no, voy a aguantar Voy a aguantar hacer spawn Voy a aguantar hacer spawn Voy a aguantar hacer spawn ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame la pipa, dame la pipa No me ha dado pipa, pero bueno Hacemos spawn ahora, tranquilo Y ya nos queda un bicho menos Tenemos solo 9 botiquines, el máximo Pero bueno Vamos Joder Vamos a tener que usar Vamos a tener que empezar a usar botiquines Porque si no, no lo vamos a pasar Pero si hacemos spawn con el... Con medio barra de Eevee Es que si no, no... Ah, espérate, a ver si... Si cogemos esto Hacemos así Chapo Lo cogemos una jeringuilla de Eevee Chachi, 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 chachi Chachi Vamos a esperar... Ahora sí que vamos a hacer spawn por tener el Eevee a tope No por la vida, sino por el Eevee Para no gastar... Para no gastar un... Bueno, bueno, bueno Eso es, eso es, eso es, eso es Hacemos spawn, tenemos un cachito de Eevee Un... Un de esto de... Ábrete, coño Buah, un cachito de Eevee No, tenemos un huevo de Eevee Come to me, marafooka Marafooka, marafooka Ya no lo vamos a pasar Ya me están tocando muchos huevos Joder ¿Dónde está la polla el cacharrito este? Que dime tú, ¿cómo lo voy a matar? No me mandes a otro que a otro Este sí que no me lo cargo Joder, 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 joder ¿Y esto qué es? Que no me ha quedado atascado Imposible con la llave inglesa solo matar a esto ¿Dónde se ha metido? Vale, esto cambia la situación Cambia la situación Cambia la situación Cambiamos la situación Puta madre La hemos querido cambiar tanto Que nos jodió ¿Quieres coger la puta pipa? Puta madre ¿Pero cómo me pude matar entero? Joder Si tenía la vida tope Acababa de usar un botiquín Puta madre Ay Toraquinesis Si no podemos matarle con nuestra arma La mataremos con la suya A base de De esto De Me disparan Vale, eso es Otro va a venirme por aquí A base de petardos Lo vamos a matar Joder, es que hay una puta torreta arriba Vale, es normal Venga, tírame otro Tírame otro Tírame otro Venga, aquí te espero Muchas gracias Te lo comes Ala Joder Joder, no sé cómo coño me ha cargado en la torreta Los únicos que usaban la plataforma de submarinos Serán contrabandistas y ladrones Es probable que la entrada esté oculta Para desvistar mejor a la pasta No, es normal Cuando te estén matando le eches fotos Para luego Que le reconozca No, bueno Mando algo Es normal Era un subnormal Ábrete, ábrete por tu padre Vale, aquí qué hago Ah, mira que bien me viene esto No Gracias Si hay algo más por aquí que se pueda coger No Ay Me he hecho la cámara Me cago en la puta Adiós Claro, ahora aquí encuentro y vivo Tiki Bien Joder Tú te abre Vale Aquí está el cajón Orgasmo Orgasmo No me hace mucho gracia eso Mierda Ya he cambiado la incineración Voy para arriba I want fire Fire No, está al principio Al principio Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Cambio Telekinesis Por incineración Muchas gracias Muchas gracias Vayamos pues Cuánta pasta tengo No sé No sé cuánta tengo La polla de la torreta de los cojones Ha Trixura Uy No me supo la escalera Bájamela Agua sí Plush Agua sí Plush Agua sí Plush Y creo que ya está Vamos a meterla aquí Por si acaso Lo hemos hecho bien Eso también lo cogemos Aquí no hay nada Agistrar Lado Hay algo que brille No brille nada No gastamos Me está poniendo nervioso Algo que se mueve por arriba Haciendo clac 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 Vale Pongo que voy a intentar abrir la puerta Eso que es Oh Mejorar la de arma Voy a mejorar la de rayo Supongo que tendré que pegarle más Vale Eso ya se abre Y esta no se abre Que no Brilla algo Brilla algo Brilla algo Eh Mi hielo Eso parece algo Joder Otra vez por teléfono Siempre ¿Por qué me llamo por teléfono Cuando estoy grabando? Perdona chicos ¿Sí? Hola Bueno Yo lo he hecho Creo que bien Vale Vale Sí Te espero Estoy invitado a un gameplay ¿Quieres decir algo a Youtube? Dice que España no va bien Es mi mamá No te oigan básicamente Pero bueno Yo traduzco Ya Que alegría Sí Sí, sí Venga Adiós Ay Disculpad chicos Lo que tiene Las mamás En fin Sigamos Metiendo por aquí Fuego Falla Falla Eh 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 Tú no jodes a Fontaine Fontaine te jode a ti Eh Tú no jodes a Fontaine Fontaine te jode a ti Estamos locos Por ahí creo que se tendría que poder pasar ¿No? Chachi 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 Que te peina Oh Trucha 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 Ay Mierda Aaaaa 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 Piñata Como esté mi madre Viendo este vídeo Porque sabe que ahora me ha llamado Va a salir en Youtube Y va a decir Andame a ver el vídeo Y como esté mi madre Viéndome aquí Pegándole de hostia A un pescado Diciendo piñata Va a decir A este niño Gilipollas En fin Sigamos con el Gameplay Joder me he cagado He brillado algo Lo he visto Que ha brillado Que ha brillado Brilla otra vez Me ha parecido ver algo Que brillaba Pues no Vale Voy para atrás Voy para atrás Joder Tranquilo Vale Coño Que quería quedar por aquí Por eso me tiró para allá Otequé Lool Ahora no se va nada el arma No se Mierda Me he comido un petardo No se va nada el arma Va súper recta Corae Spawn Recargo De cobertura Esto recarga Vale Recargo Vamos a meternos por aquí Alejo 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 Por ahí no me metió Antes A ver Ábrete No hay nada No hay nada Bueno Si algo si hay Vale Y aquí hay algo más Para un bote aquí Muchas gracias Vale Yo mientras que ando Recargando armas Y aquí ya no tiene que haber Nada más Bueno si El gilipollas Este que me ha matado A ver si Recargo esto Vale O sea Lo de piratear Automático Es solo uno Te meto aquí Ay no 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 Eso 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 no No me da tiempo Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ya está Chapo Ala Sí Adiós Muchas gracias Ay Encima me quita vida Estamos locos No voy a gastar un botiquín No voy a gastar un botiquín Me la pela Ábrete Gracias Ábrete Gracias Vamos por aquí Fuaito Fuaito Chimpón Menos más Que no hemos gastado un botiquín Porque si no Nos quedaría un botiquín menos Básicamente Va Cuando tenéis la ganas de cargar Pues seguimos con el gameplay Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis una Un La lista de reproducción Con todos los capítulos de Bioshock También tenéis el programa Para que si habéis perdido algún capítulo O queréis volver a A veros alguno Coño Pues Lo podéis ver en la lista de reproducción O en el programa Estoy justo en el exterior de la plataforma de sus marinos Pero no puedo entrar Necesitaré tu ayuda Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia Vale Checkpoint Por eso no he gastado Eh 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 ¿Dónde está la maquinita? Maquinita 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 Aquí está Pop 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 Me voy a quedar con el que tengo Y esto que es ¿Por dónde cojones tengo que ir? Habrá que ir por aquí Supongo Oh Oh Como puedo usar esto Como puedo usar esto Va a ser muy divertido No, no, no Venga Mátame y hago spawn Con la vida a tope A ver si lo esquivo Vamos Vaya esquivada Vale Bien, bien, bien Hacemos spawn Hacemos spawn Estoy haciendo más spawn Con una partida en online De Modern Warfare 3 Eso sí que es Pound, pound, pound Pound, pound Por aquí es por donde he venido Sí Hay que ir por allí Por aquí Por aquí Por aquí Eh, oh, oh, me he perdido A ver ¿Por dónde cojo huevos? Hay que ir Ah, por aquí Eso es La polla La torreta Estoy hasta los huevos De las torretas De mierda Esto sí que es fácil Piratear Ahora esta para acá Ahora necesito una abajo derecha Abajo derecha, abajo derecha Abajo derecha, abajo derecha Aquí está, muchas gracias Y ahora le meto la reta Y ahora le meto Otra No hace falta que se la meta Porque me sale, ya está, muchas gracias Puta torreta de mierda Y ahora sí, o sea, no hay fuego por aquí O algo para que nos suicidemos Y esto yo creía que era una máquina Esto se puede, se puede, se puede usar A ver Qué coño Me he cagado, o sea, no sé si eran mis pasos O qué era No me puedo subir ahí encima A ver, a ver, a ver Corre ahora Y yo le doy a correr para el sol Listo Eh, sí sube Sí sube Y ahora una, dos y tres Puta madre, pero por qué no salta, gordo Ah, y en fin No más que nos maten y hacemos spawn Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sí, porque se nos lo ha abierto Hola Joder Joder, el tío le gustaba el whisky, ¿no? Joder Vaya que lo conllevo encima ahora Pulsa el interruptor de la cabina de control Y déjame entrar Creo que ya es hora de que nos conozcamos Qué guay el submarino Te has divertido Pero ya basta Si pulsas ese botón Descubrirás lo que significa Realmente ser mi enemigo ¿Qué hago? ¿Lo pulso? ¿No lo pulso? ¿Qué decís, chicos? Joder Mierda Acabo de gastar una bala por toda la cara Cómo mola Y si no lo uso Y dejo al tío fuera Bueno Mirad Por eso no voy a utilizar el botiquín antes Vamos a registrar por aquí Por si hay algo Le tengo que dar el botón por huevo Supongo Porque si no No podrá seguir la historia Esto vamos a romperlo Porque a lo mejor luego hay que Que corretear No sé Joder Que submarino más guapo Por favor Que nos montemos ahí ¿Y si me tiro al agua? No pasa Tengo la vida a tope Me acabo de curar Vale, creo que aquí ya no hay nada A ver si por aquí hay algo No Ahí hay Ahí no He visto algo azul Y he dicho Hostia, Ibi Pero no Agüita Vale, pues vamos a abrir la La compuerta Y a ver si nos tenemos que dar de hostias Con el malo este Malísimo Malo malísimo Japa Japa Toma bombilla Toma bombilla Toma bombilla Y las bombillas Son indestructibles Indestructibles Compra bombillas Fontein Vale Me gusta ese checkpoint Checkpoint Abrete Me da lluvia Me va a parecer un bicho por detrás Vamos 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 Jos puta Eso es abierto Eso es abierto Eso es bueno o es malo Vaya Eo Hijo de puta Va Romperme el cristal Por favor Es que no ve nada No sé si hay hueco O no hay hueco Si Si Como quieres que salga Por donde Ah Coño Se me ha abierto la puerta Ahora de repente Bueno Vamos a usar un botiquín No Que hacemos Como Spawn Con Eevee Matame Coño Está difícil Matarme Eso es Pero me matan Con Con el arma recargada Ahí estamos Muchas gracias Hijo puta en fin ping 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 tanta piruqueta te metes un escopetazo y se te acabe el choyo yằde estar otros normales dando por culo coño a chuparla Oh vodka 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 Ahí es algo ahi Vale Esto que es, pistola Dame pistola ¿Dónde está el otro bicho? ¿Había otro por ahí? Bueno, pues ya está, nada ¡Uepa! ¡No! Te has quedado sin familia, chicos Lo siento ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio Descubrirlo O eliminarlo Por Dios Joder, me he gastado Todas las putas balas de De la escopeta Vamos con la pistolita Es una puta mierda Como mensarte un bicho va a ser Muy gracioso A verte Gracias Cargar, o sea, no me dice abrir puerta Me dice cargar, siguiente parto